Bienvenidos al segmento de Vagando con PH, estamos una vez más en Fena de Salen Cipco, pero para mostrarles algo espectacular que tiene este día bien especial, y lo hago así porque créanme que yo no soy tan valiente para esto, vengo aquí a prueba de todo. Aquí quien sí es valiente es el PH Junior, el PH grandote, inclusive la abuelita PH, solo yo no, pero ahí me van a ver ustedes a ver cómo lo disfruto. Bueno, vamos a ir allá a la entrada, vamos a cancelar, y luego, bueno, en las entradas hay diferencias para adultos mayores, para niños, y hay otras diferentes atracciones que ustedes van a observar, así que me acompañan a esta terrible y gran emoción. Bueno, ustedes van a ver ahí porque yo no tengo ni la más mínima idea de cómo vaya a resultar esto. Si me sacan desmayada y lo van a ver en el video, pero bueno, vamos entonces. ¡Gracias! 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 La Cámara de la Cámara La Cámara de la Cámara No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no 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 No, no